hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas conservadores y progresistas se enfrentan por el futuro del protocolo de bitcoin desarrolladores de barba gris critican a los desarrolladores de de barba gris por no centrarse en el problema fundamental de bitcoin dice escalar la propiedad 8 sin confianza es clave para el futuro de bitcoin la centralización de la minería y la custodia institucional son problemas más urgentes vamos a ver qué problemas enfrentan los desarrolladores pero para nosotros la clave es bitcoin sólo se puede destruir desde dentro o sea que la gente se vuelva loquita y ese es el problema dice los desarrolladores del protocolo bitcoin tienen sus propiedades sus prioridades extraviadas bueno tienen otras prioridades digámoslo así eso lo opina un ingeniero de software que ha contribuido al desarrollo de bitcoin core el principal cliente que gestiona los nuevos completos de la red este señor es uno de los directores de opensat una organización benéfica pública que ayuda a financiar proyectos gratuitos y de código abierto relacionados con bitcoin perfecto está el que les haga formar con bitcoin y los y final y y digamos que los entre comillas financia ese tipo de proyectos en un largo post aquí lo tenemos un pedazo de post estupendo que nos van a detallar los dice los servidores de liderazgo tecnológico de bitcoin se están volviendo cada vez menos de grado técnico menos efectivo eso tiene causa de que los desarrolladores se están distraídos con cuestiones valiosas pero secundarias como la política de mempool la arquitectura del código central y el rendimiento menor del initia block download la descarga inicial de bloques este es el proceso que un nuevo nodo debe de bitcoin debe hacer para sincronizarse con la red están en otras cosas dice para él su problema es la preservación de la propiedad 8 si confianza un spend transaction output salida de transacción no gastada función que preserva la integridad del registro pecuniario en bitcoin ordena la hoja de balance contable compuesta por entrar y salidas por el último se te de acuerdo con él la verdad cuando un usuario recibe una transacción con fondos se añade una 8 nueva su monedero con la cantidad de entrada cuando el proceso es a la inversa se consume una 8 con la cantidad de salida el modelo es importante porque ayuda a prevenir el doble gasto dice bitcoin ya preserva la propiedad digital sin intermediarios pero hay un problema bitcoin es una red donde los usuarios disfrutan de la propiedad de sus monedas sin necesidad de confianza en terceros intermediarios bitcoin solucionó el problema sobre la propiedad digital aquí viene esta preocupación el problema no estaría en el modelado de la función 8 que ya existe y funciona sino en la escalabilidad y optimización hay que optimizar la 8 la escalabilidad en el contexto de bitcoin se refiere a la capacidad de la red para manejar un número creciente de transacciones de nuevos usuarios sin comprometer su rendimiento y eficiencia bueno también es cierto que los ordenadores son más eficientes el argumento de James que la escalabilidad en la red junto con la propiedad de las tusas será un problema real y uno grave en el futuro o sea que nos podemos cargar bitcoin si no hacemos cosas técnicas importantes o sea las importantes no las urgentes la capacidad de la cadena es capaz de satisfacer la demanda de autocustodia porque estamos en un momento de relativa paz la mayoría no sienten en riesgo al mantener no se siente en riesgo al mantener su bitcoin con un custodia esto puede cambiar cuando caiga el martillo regulador y decenas de millones de personas buscarán retirar sus monedas y ponerlas custodia propia vale que es decir que tengan cada vez sus propias direcciones sus propias sustancias si en lugar de estar repartido como está está mucho más repartido igual este es un problema puede que no puedan hacerlo porque actualmente no existe un mecanismo que permita adernar los bitcoin propios de las arcas de las instituciones no hay manera alguna de extraer por voluntad propia los bitcoin que te pertenecen de las direcciones privadas donde con tu permiso fueron almacenadas por los custodios no podrás transferirte la custodia de tus propias monedas en momentos de pánico de la cadena pues eso es verdad y con altas tarifas de transacciones también tendrá consecuencia de sometimiento de los bitcoines que no ejecuten la autocustodia por parte de organismos regulatorios que intenten ejecutar sanciones como la OFAC, Oficina de Custodio de Activos Extranjeros en este caso bitcoin sería indistinguible de un ETF de bitcoin o de un ETF de oro activos que son derivados financieros regulados lo anterior podría ser un problema tomando en cuenta que la custodia de bitcoin por entidades externas será cada vez más común la solución es esta la propuesta se llama CTV Check Template Verify que introduciría el código de opción Check Template Verify que permitiría al usuario retirar sus monedas durante momentos de congestión sin deshacer completamente las transacciones o restringir cómo se pueden gastar sus bitcoin esta implementación exigiría la introducción de los covenas y pruebas de conocimiento cero muy complicados esto si James aceptaba que podía haber una solución técnica mejor que podía haber una solución técnica mejor comenta que no hay tiempo que la apropiación de bitcoin por parte de las instituciones sea expedita hostia esto es una cosa complicada vale así el problema es el tiempo que se acaba a medida que los estados nacionales comienzan a ingresar al sistema en el ecosistema técnico las verificaciones suaves que promueven la escalabilidad y la autocustodia serán más difíciles de implementar los actores poderosos no querrán que bitcoin cambie están perfectamente felices de permitir que los custodios regulados actúen como L2 ah amigo querrán la L1 de bitcoin como está y hacerlo todo en la L2 que ellos pueden controlar mejor que bueno que tío si bitcoin no escala las propiedades de mucho el logro tendrá ventaja de que al menos pequeñas cantidades de él pueden ser autocustodiadas y comercializadas entre paras no se puede decir lo mismo de bitcoin en un mundo de las tarifas de cadena son miles de dólares no existe una segunda capa a funcionar sin confianza la mayoría de las monedas se quedarán estancadas en manos de custodios aunque tiene un punto de realismo sus alegaciones no contempla que los usuarios de bitcoin tienen responsabilidad activa en el futuro de la red si escogen primero la autocustodia como recomienda la filosofía de bitcoin hombre lo que viene a decir es oye como sabes que hay un problema autocustódiate las cosas y deja de tener los bitcoins en este sentido vale aquí otro tío dice que no hay motivos preventores para impulsar la escalabilidad de la autocustodia porque bitcoin puede hacer frente a la demanda actual con margen de sobra con demasiado margen de sobra bueno no estamos teniendo problemas de red con lo cual de momento sí pero en el momento de congestión ya veremos que no el problema es que no existe demanda la gente está muy dispuesta a confiar en custodios aquí el Matt Canario dice que la centralización de la minería de bitcoin es un problema más necesario de resolución inmediata es mucho más importante que con característica de bitcoin si optamos por centralizar la minería para solucionar las limitaciones de bitcoin estamos en problema aquí está claro muchos usuarios han apoyado la visión de este hombre de James O'Byrne tanto porque están de acuerdo con su propuesta CTV porque la misma exige la introducción del código de operación que facilita la creación de contratos inteligentes en bitcoin a ver la idea es buena pero claro todos estos cambios van a mejorar bitcoin o lo van a cagar y la crítica más fuerte fue realizada por el CEO dice de SYN NOMNIM una empresa que construye un modelo de economía alternativa o sea en bitcoin Lighting Network bueno claro le interesa que bitcoin se quede como está y hacer una capa 2 dice la introducción de OPCAT con sus cómenas en bitcoin necesarios para la transferibilidad de la propiedad de la propiedad de UCHE es mala idea los cómenas son una solución especulativa que interesa a pocas personas y no tienen evidencia de que existe una necesidad de impacto real dejen de intentar cambiar el consejo consenso dejen de actuar como si supieran que es mejor para las personas no saben nada están adivinando el intercambio de UCHE es una de las peores experiencias de los usuarios que me he encontrado y ustedes son un grupo de niños deliriantes y engreídos que no merecen que se confíe en ellos todo progresista merece cada algrima de frustración hasta que se dé cuenta que bitcoin no es un patio de recreo pongan sus experimentos en una moneda de mierda y pruebenlos pues sí tiene razón vale Carballo da con su voz al sector de desarrolladores conservadores que consideran la introducción de bifurcaciones suaves que sobre bitcoin requieren pruebas y experimentos previos además de una alta demanda de usuarios dice en vez de desarrollar sobre la red bitcoin lo adecuado es probar innovaciones sobre criptomonedas nuevas con prueba de concepto para proteger la red y luego ya sí pues implementar a bitcoin sí procede vale el cofundador de Casa Hall también respondió a Carballo sin mencionarlo que la demanda debe orientar el desarrollo tecnológico Carballo es un argumento ahistórico porque la tecnología no evoluciona en base a las demandas del mercado el mercado no demandó cosas que no existían como las redes sociales el streaming vale el comercio electrónico el mercado para los cambios en el protocolo de bitcoin no es el usuario de aplicaciones a nivel consumidor y los ingenieros que imaginan las aplicaciones a construir aquí está AngelLock que tiene una pinta no existía demanda para bitcoin cuando llegó Satoshi Nakamoto que la imaginación y la inventiva humana son más importantes que las necesidades bueno la opinión de Locke sobre el tema de la artícula necesidad de proporcionar una puerta de escape a los que no practiquen autocustodia dicha demanda se puede resumir Locke cree que bitcoin terminará por tener la infraestructura para acoger la demanda del futuro dicha demanda se orientará al precio de bitcoin y no a sus propiedades de dinero soberano si como comunidad proseguimos el rumbo actual sería esperable que los bitcoines soberanos se hayan privado de sus derechos en el futuro bueno el futuro desarrollo de bitcoin se debate entre los preservacionistas del protocolo que se apegan o pretenden apegarse a la visión original y los progresistas tecnológicos que quieren bitcoin un sistema vivo sujeto a modificaciones y a mejoras con necesidades futuras no existe un consenso es posible en el devenir del desarrollo de bitcoin es posible que en 2025 se empiece a ver los primeros resultados de estos debates no hayan palabras sino en forma de modificaciones tangibles del protocolo que vemos aquí que el problema es la gente o sea ahora mismo el principal enemigo de bitcoin no es nadie de fuera es toda la gente que está dentro que tiene bitcoins y que quiere entre comillas dirigir el desarrollo hacia donde más le convenga habrá gente que quiere tocar bitcoin el protocolo de forma significativa y otra gente que dice que se quede como está y ya lo controlaremos en capa 2 la cosa se complica y evidentemente quien va a salir jodido son los pequeños y aquellos que quieren huir del sistema esos van a estar muy muy jodidos así que aquí vemos que bitcoin los enemigos están dentro un abrazo y hasta siempre